Bueno, hemos tenido algunos que otros hechos delictivos, los cuales, bueno, la mayoría han sido esclarecidos. El día miércoles de la noche se presenta alrededor de las 23.45 un productor rural de esta localidad quien daba cuenta de la rotura de las cubiertas de su camioneta cuando salía de su establecimiento rural retomando su camino habitual hacia la localidad por ruta nacional número 8 a la altura del kilómetro 483-84. Bueno, esto viene a raíz de unos sucesos que se vienen desarrollando con los camioneros locales quienes han realizado una manifestación correspondiente a los viajes donde se habrían firmado un acuerdo en el cual, bueno, los productores rurales y algunas de las empresas cerealeras de la localidad le darían prioridad de viajes. Este productor rural hace entrega de su cereal a dos empresas cerealeras, una de la localidad de Canals y otra de la localidad de Alejo Ledesma, por lo cual, bueno, obviamente había tres camiones de la localidad de Canals y tres camiones de Alejo Ledesma. Esto habría generado el encono de alguien, por lo cual, bueno, la policía investiga y habría tirado sobre la salida de este establecimiento rural Miguelitos, que sería compuesto por hierro del 8, doblados y cortados en punta, lo cual produjo daño solamente en la camioneta del señor, el productor rural. Esto, bueno, la policía investiga esta situación y, bueno, esperemos llegar a buen puerto. Hay grandes indicios de quién podría ser el autor, pero bueno, hasta tanto no tengamos alguna imputación o alguna medida procesal sobre persona alguna, no vamos a arrojar ningún tipo de nombre. Posteriormente, ya el fin de semana, hemos tenido un hecho el día domingo a las 2 y media de la mañana, la detención de un ciudadano mayor de edad, oriundo de este medio, por el delito de violencia familiar que habría cometido con su expareja, donde pesaba sobre él una exclusión de hogar y fue en ese horario a causar algún tipo de molestia, por lo cual, bueno, se procedió a la detención cumpliendo una pena de dos días de arresto. Comisario, en estos casos, cuando hay una exclusión del hogar y, por supuesto, una prohibición de acercamiento, los días de arresto los pone usted, los pone la justicia, ¿cómo se hace en estos casos, teniendo en cuenta, bueno, que si ya violó una vez la restricción, podría volver a hacerlo? Sí, en este caso, más que todo, la detención se produce por el desorden, más que por una medida judicial, sino una medida contravencional, por el desorden que estaba generando esta persona. Obviamente, los días de arresto, sí, una sanción que impone el titular de defendencia, en este caso, yo. En misma jornada, alrededor de las 17.30 horas, una vecina de este medio, da cuenta a la autoridad policial que en el interior de su vivienda se encontraba un menor de edad cuando ellos llegan. Inmediatamente se comisionó el personal policial al lugar, que estaba en las cercanías, y sí, da con este menor que se encontraba en el interior del patio de la casa. Ya habría salido de la vivienda y ya se encontraba en el patio. Lo cual, bueno, es aprendido y trasladó esta dependencia, puesto a disposición del juzgado de menores de la señora Carlota, quien ofició las medidas a tomar, y bueno, el menor ha sido entregado a su padre. ¿Tendría antecedentes del menor? Este menor, puntualmente, si bien no tiene antecedentes, porque a los menores no se les genera antecedentes, sí tenemos conocimiento y sí estaría vinculado a distintas causas, lo cual el ingreso a una vivienda hace un par de meses atrás, en lo cual habrían sustraído armas, sería el responsable, supuesto responsable de la sustracción de una motocicleta, de dos motocicletas, en el transcurso del año 2013. También se lo investiga por la rotura de vidrios de la terminal de Omnibus, en dos oportunidades, y la rotura de vidrios en el supermercado, un supermercado maurino de esta localidad. O sea, si bien no tiene antecedentes, sí lo tenemos vinculado a varias causas. Lamentablemente, bueno, en este momento la justicia está tratando de evaluar todo este tipo de expedientes, los fines de tomar alguna medida procesal o cautelar con respecto a este menor. ¡Gracias!